Mi nombre es Nelson Fabián Zavala Valenzuela, de la vereda El Bejucal. Nos sentimos aquí muy agradecidos con el municipio de Baraya, la alcaldía, el gobernador por las obras que nos han hecho acá, como es la del salón comunitario, el polideportivo y las placabuellas que están por iniciar. Les agradecemos mucho y les pedimos que todavía nos tengan en cuenta porque esta carretera es muy crítica y nos faltó algo más, pero les agradecemos hasta la presente y que sigamos de la mano trabajando, tanto ellos trabajan con nosotros y nosotros con ellos. Muchas gracias.